Semana 6 de embarazo, su corazón empieza a latir. Tu bebé ya tiene 4 semanas de vida y un tamaño parecido al de un guisante. Mide 0,8 centímetros y pesa 0,4 gramos. En esta semana, su corazón ha efectuado sus primeros latidos. Son golpes potentes y descoordinados que se acabarán regulando en unas semanas. Se forma la cola del bebé. En la parte inferior de su cuerpo, se ha desarrollado una protuberancia en forma de cola, que más tarde dará lugar a los pies. Se forman unos hoyos en el rostro. Se han empezado a hundir las zonas de los ojos, nariz y orejas. Tendrás estreñimiento y ganas frecuentes de orinar. Sentirás los pechos más sensibles. Esto quiere decir que han comenzado a prepararse para amamantar. Tendrás somnolencia y dificultad para dormir. La intolerancia a ciertos olores se intensifica. Evita los alimentos difíciles de digerir y reduce las porciones de comida. Toma mucha fibra y bebe mucha agua para aliviar el estreñimiento. Utiliza un sujetador con relleno para aliviar los pechos sensibles. Suscríbete y activa la campanita para obtener los nuevos consejos semanales de tu embarazo. Hasta luego, nos vemos la próxima semana.